El arzobispo de Valencia inauguró el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Durante la inauguración el prelado impartió la conferencia Laicos Cristianos, prioridad de su formación para la misión, en la que aseguró que el laico necesita una preparación permanente para entender la realidad del mundo. El perfil del laico, su condición secular, como opción vocacional, que le exige una preparación permanente de conocer la realidad del mundo y las circunstancias en las que viven los hombres, pero también de conocer cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo y lo que implica ese conocimiento en su propia existencia y en su propia vida. Monseñor Osoro también destacó la importancia de vivir la profesión desde el entusiasmo. La profesión hay que vivirla con el entusiasmo de una entrega desde el amor generoso, desde la conciencia de ser en dicha profesión y por ella colaborador necesario en la obra de la creación y de la redención, nunca como el peso de una carga, de algo que no queda más remedio que asumir por ley de vida o como a castigo. El nuevo Instituto Superior de Ciencias Religiosas, institución académica de la Facultad de Teología de Valencia para la docencia, formación e investigación en el ámbito de teología y pastoral, ofrece el grado y el máster de Ciencias Religiosas. Ambas titulaciones tienen carácter oficial y son reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia como estudios superiores.